Pero estamos totalmente en contra de que sea esta empresa, que está demostrado solamente con seguir las redes sociales de la persona que encabeza esta empresa, que está totalmente vinculada con la oposición, con Lorenzo Córdoba, con todo este grupo que ha encabezado el apoyo a la candidata del Frente. Entonces, lo que está haciendo el INE es darle los debates a alguien que está vinculado con un partido político.